Tengo especial interés en saludar a Daniel Portero de la Torre, presidente de Dignidad y Justicia, hijo de don Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue asesinado por ETA en el año 2000. Daniel, querido amigo, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás tú, la familia, todos? Todos bien, gracias a Dios, con salud, que es lo importante, y amor, que falta mucho, pero en nuestra familia lo hay. Bueno, ¿cómo está tu familia y las familias que tú conoces ante la consumación total, por acuerdos con los herederos de ETA, con Bildu, del acercamiento de todos los presos, con la llave incluida al PNV, los presos de ETA a cárceles vascas? Bueno, fue el día 24 de marzo cuando ya se culminó este plan que tenía pactado Sánchez, el gobierno sanchista, con Bildu y con el Partido Nacionalista Vasco, de acercarlos al 100%. Maldito día, porque se cumplía ese día, concretamente, entre el 24 y el 25, el 50 aniversario, posiblemente el asesinato más atroz de ETA, o los asesinatos más atroces de ETA, que fueron a tres jóvenes gallegos en el año 73, que se culminó el 25 de marzo, sobre las 4 de la madrugada. Cuerpos que aún ni siquiera han aparecido. Pues esa maldita coincidencia coincide con ese 100% de acercamientos del gobierno sanchista que, bueno, que al fin y al cabo lo que ha hecho es ceder a lo que pidió Chapote en su momento cuando tenían secuestro a Miguel Ángel Blanco. O acercáis a todos los presos de ETA al País Vasco o lo matamos. El gobierno no cedió. Sin embargo, un gobierno, unos años después, 25 años después, sí ha cedido. Sí, pero ha cedido para mantener la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante presupuestos y otras cosas. Claro, por eso es, por un puñado de votos de sangre, Sánchez ha cumplido. Ha cumplido y, bueno, todavía le queda. Evidentemente, si gana la siguiente legislatura, el siguiente plan va a ser la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial referente a los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, en lo que incumbe principalmente a Bildu y al PNV, de que los jueces y fiscales, ya sean del País Vasco y no de la Audiencia Nacional, los que permitan que salgan todos los presos. Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, el único dique de contención que tenemos las víctimas del terrorismo es la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un fiscal en concreto, Carlos Bautista, que es quien lleva estos asuntos, y luego el juzgado central de vigilancia penitenciaria, que hay varios jueces, en donde, pues, de alguna manera, no se están concediendo terceros grados o permisos que son, de alguna forma, ilegales. Y digo ilegales porque cuando se les ha pedido cartas de perdón hacia las víctimas siempre son impostadas y son mentiras, ¿no? Por consiguiente, ese es el único paso que le falta a Bildu para conseguir la libertad absoluta. Y piensa otra cosa. Estos colectivos que tienen ellos, Bildu, Antasuna y todo, y compañía, Sare o, digamos, Echerat y tal, que son los familiares de los presos, su reivindicación principal era el acercamiento de los presos. ¿Y ahora qué? Ahora va a ser la libertad de los presos. Entonces, para eso necesitan tener las competencias judiciales de la ejecución de la condena. Y es el siguiente compromiso que tiene Sánchez. Pero, claro, esta carta se la guarda para los siguientes presupuestos. Eso ya te lo digo yo. Pero, bueno, el argumento del gobierno es perfectamente legal. Llevar la ley no obliga. Pero, si contempla y permite trasladar, acabar con la dispersión de los presos por cuestiones humanitarias. Sí, pero, fíjate, lo hablaba ayer con el gran Mikel Lejarza, el lobo, el cual tiene mucho que agradecerle a toda España por todo el trabajo que hizo, ya no solo a principios de los 70, sino a lo largo de toda la historia suya. Y es que todavía casi la mitad de los asesinatos de ETA está sin resolver. Son 379. Y aquí, en lo que pone el Código Penal, el artículo 90.8 del Código Penal, o el 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, dice claramente que es necesaria la colaboración expresa de los terroristas para el esclarecimiento de aquellos casos que no estén resueltos. Y eso no se está haciendo, no se está haciendo en la Audiencia Nacional. Y a día de hoy, pues casi el 44% de las familias de las víctimas de ETA pues no ha tenido justicia. Y eso es lo que simplemente pedimos las víctimas del terrorismo, yo creo que todos los colectivos de víctimas del terrorismo, en donde algo tan lógico como es decir, oye, aquí participó fulano o sultano, no lo están haciendo. Yo no sé si por miedo o porque realmente ellos se creen, lo que siempre he creído que se creen, que ellos tenían un conflicto con España. El único conflicto que han tenido es con ellos mismos, por esos macabros asesinatos. Y perdona que vuelva a lo mismo, porque para mí fue macabro que el día 24 de marzo se culminara ese plan de acercamiento total, sobre todo por la barbaridad que cometieron con estos tres jóvenes gallegos, a los cuales no solamente torturaron, les arrancaron los ojos, los golpearon hasta prácticamente matarlos y luego rematarlos, no por ser policías o confundirlos, no nos equivoquemos, no. Es que todo el que pasaba la frontera a partir de Endaya, fuera español y hablara en español, ya era considerado policía. Y eso es gran testigo de ello, Miquel Lejarza, el lobo, que realmente fue el único testigo que se lo oyó decir a los jefes de ETA en aquel caserío, en las fiestas de San Juan de Luz de junio de 1974. A Peixoto, al Hueso, a Bello el Viejo, a tantos etarras que desgraciadamente han hecho tantísimo sufrimiento a las víctimas. Bueno, hubo un paso previo que fue darle la llave de las cárceles al PNV, al gobierno del PNV. Gobierno que puede seguir o no. Digo que puede llegar un gobierno al País Vasco perfectamente, Bildu-Pesoe. Ha pactado con el PSOE, el PSOE pacta con Bildu en Navarra, pues el blanqueamiento pasa por hacerlo también en el País Vasco. Esa es la garantía de que al día siguiente la llave abre las puertas de las cárceles y ya veremos cómo desactivamos a la Audiencia Nacional. Exactamente. Tú lo acabas de decir y luego, bueno, tenemos ahora un problema. Fíjate, te voy a contar el caso personal de Igor Solana Matarranz, que aparte de matar a mi padre, asesinó a la semana siguiente al doctor Muñoz Cariñanos en Sevilla, el 16 de octubre del año 2000. Y, bueno, ha pedido, llevando 21 años, 22 años en la cárcel, ha pedido ya salir a la calle, ha pedido el brazalete, la pulsera, porque él alega que al tener un hijo común con otra etarra allí, pues aparte que lo han metido en un módulo de respeto, pues ya no hay cárceles para los terceros grados en las cárceles vascas. Es decir, no hay módulos para perroptar, con lo cual les tienen que poner del segundo grado, si los pasan al 100.2, que es un tercer grado encubierto, o al tercer grado directamente en la calle. Claro, ¿cuál es nuestro dique de contención? La fiscalía. ¿Por qué? Porque a día de hoy el Estatuto de la Víctima, el que se aprobó en el año 2015, a las víctimas en la ejecución de condena no se nos permite más que prácticamente oír. Eso es algo importantísimo para el próximo gobierno, espero que sea de distinto color, en España. Modificar el Estatuto de la Víctima, porque la víctima prácticamente no tiene poder, yo no digo de decisión, sino por lo menos de opinión ante los jueces y los fiscales. A día de hoy nos tenemos que quedar expectantes, y si no tenemos un fiscal que nos defienda, o sea, si la fiscalía, imagínate, las competencias también se le ceden al gobierno vasco, porque se modifique la ley orgánica del Poder Judicial, pues evidentemente nos quedamos sin ningún tipo de dique de defensa. Eso es lo que espera el nacionalismo y Bildu, pero como el PSOE sabe que va a tener que depender en la siguiente legislatura, si es que llegaran los votos de ese gobierno Frankenstein que tiene a día de hoy, pues evidentemente esa carta se la va a guardar, tanto Bildu como el Partido Nacionalista, para el siguiente periodo, digamos, a partir del año 2024. Claro, te quiere hablar Gorgue Bustos. Buenos días, Daniel. Buenos días. Yo creo que has explicado muy bien el siguiente paso, si se revalida el gobierno de Sánchez con los mismos socios, con los únicos que puede gobernar, ese paso también afectaría, yo creo, también a Cataluña, es decir, romper la unidad de la jurisdicción nacional, que ahora está residida en el Estado, pero ceder para que también las competencias a los jueces que desde el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña han llevado temas del proceso, pues tengan autonomía total. Pero en concreto en el País Vasco, esto que actúa como dique de contención, la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una de las cosas que cabe pedir al Partido Popular. ¿Tú qué le pedirías al Partido Popular? Si llega al poder. Desarrolla un poco esta idea del Estatuto de la Víctima. Más allá de que no esté Sánchez, ¿qué cabe pedir para que en el País Vasco, digamos que el Estado y la propia idea de España, regrese de allí de donde está desapareciendo? Pues mira, vamos a ver, te lo voy a poner un ejemplo. Ejemplo, yo estoy personado en la ejecución de condena de los tres asesinos de mi padre, concretamente, y yo hace poco, tanto al juzgado de vigilancia penitenciaria como al propio gobierno vasco que tiene las competencias en materia de presos, les envío una carta en donde dejo claro, a través de una carta, una autocrítica que hizo Igor Solana Matarranz, el asesino de mi padre, dejo claramente definido cómo él dice que Chapote fue el que le ordenó el asesinato de mi padre. Lo dice en una carta. Eso no se ha enjuiciado a día de hoy. No se ha enjuiciado que Chapote fuera el que ordenara el asesinato de Luis Portero. Pero para ello hace falta que judicialmente lo ratifique este individuo, Igor Solana. Esa información se la he pasado yo al juzgado de vigilancia penitenciaria, se la he pasado también al gobierno vasco, pero ellos me dicen lo mismo. Dicen ellos con una simple carta de petición de perdón expresa hacia la víctima es más que suficiente. Por tanto, ¿qué pediría yo a los siguientes gobiernos, o al siguiente gobierno, si Dios quiere que sea del Partido Popular y si necesita la ayuda de Vox, pues que la necesite? ¿Qué se le pediría? La modificación no solamente del estatuto de la víctima para que la víctima pueda tener más participación en la ejecución y podamos aportar más pruebas, ¿no? Simplemente pediría la modificación del Código Penal donde expresamente se dijera en el 90.8 sobre la libertad condicional que para obtener la libertad condicional tiene que haber una colaboración clara, no una petición de perdón o un repudio a la organización terrorista. Eso está ya pasado de moda. ¿Cómo vas a repudiar a alguien que ha dicho que se iba? O sea, eso está en el Código Penal. Repudio de la organización terrorista, o sea, de ETA, que ya supuestamente no existe. Vamos a ver, ese artículo hay que modificarlo y hay que ser más explícito en la colaboración. No puede ser una colaboración con las autoridades, como dice el artículo del Código Penal. Tiene que ser con las autoridades policiales y judiciales, que son las únicas que de alguna manera podrían esclarecer los casos sin resolver. Y esta misma modificación del Código Penal tendría que ser en la Ley General Penitenciaria, en la Ley General Penitenciaria, porque en el tercer grado que lo establece esta ley, el artículo 72.6, dice exactamente lo mismo, que con una cartita falsa, impostada, del terrorista, se supone que eso ya es una demostración de la colaboración expresa. Eso hay que modificarlo. No es verdad. Ellos tienen modelos de cartas, las he visto yo, pero a decenas son el mismo modelo. Y cuando ven que el juzgado de vigilancia penitenciaria, central de momento, lo dice nacional, lo echa para atrás, pues dicen vamos a cambiar el modelo y cambian a otro modelo. Pero es curioso porque viene un bloque de cartas que es exactamente igual con esa modificación. Esto es una estrategia clara del mundo Batasuno, ¿no? Ellos dicen dónde está la grieta, en la cartita. Mandamos la cartita y venga, ya todo el mundo, al tercer grado, libertad condicional. Oiga, no, esto hay que ser más firmes, hay que ser más claros. Y evidentemente, esto que es para los casos concretos de terrorismo, yo lo extrapolaría al resto de delitos. Estamos hablando los de sedición, malversación en Cataluña. Es decir, tendríamos que ser, digamos, muy rigurosos y tendríamos que hacer una modificación del Código Penal. Insisto, una ley orgánica con mayoría absoluta se puede modificar. Y oiga, vamos a tomarnos esto un poco en serio para, de alguna manera, hacer justicia verdadera. Oiga, la mitad de los asesinatos de ETA está sin resolver. ¿Lo vamos a cerrar la persiana de ETA así? ETA ya ha acabado y cerramos la persiana y se ha acabado todo. También le quiere, te quiere preguntar a Daniel Carmelo Zinas. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días, Carmelo. Un placer siempre saludarte. Entre las asociaciones nacionales y las regionales, también las fundaciones, he contado casi, Daniel, una treintena de organizaciones de víctimas del terrorismo aquí en España. ¿No debería de haber algo más de unidad en esta causa? ¿Qué concepciones de la propia causa o qué intereses os separan? No, fíjate, Carmelo, es verdad que existe mucha variedad, al igual que hay muchísimos partidos políticos. Yo te diría que si contamos con las manos, los partidos políticos que hay, vamos, nos faltan bastantes manos, si los comparamos con asociaciones de víctimas. Es decir, la diversidad no es mala. El tema es la unidad de acción. Y esa unidad de acción que tú dices está aglutinada o coordinada por la Fundación de Víctimas del Terrorismo. La Fundación de Víctimas hace reuniones periódicas con todas las asociaciones, nos sienta a todos y se marcan una serie de líneas de trabajo. Y esas líneas de trabajo son comunes a todos. Y todos, pues de alguna manera, al igual que se defiende la causa de los casos sin resolver de ETA, se defiende también la causa de los desaparecidos y asesinados por el Frente Polisario. Y estamos hablando de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo. O sea, no es solamente el terrorismo de ETA, sino también el Frente Polisario, el yihadismo. Es decir, todo eso se pone en una mesa en común. Ya, pero digamos que el terrorismo de ETA es el más importante, el más medular, porque es lo que más hemos sufrido en España. Entonces, parecería sensato que hubiera algo más de unidad de acción y no que cada uno defienda la sensación que transmiten de que cada uno defiende su kiosco. Bueno, no lo sé. Yo creo que todos tenemos claro que hay que esclarecer los asesinatos sin resolver. Yo creo que la propia Asociación Canaria con Víctimas del Frente Polisario apoya, digamos, el esclarecimiento de los 379 sin resolver de ETA. Y nosotros apoyamos que haya justicia para las víctimas del Frente Polisario, al igual que defendemos, por ejemplo, la Asociación Nuestra, Dignidad y Justicia, defiende también la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo desde el año 1990, que eso lo hemos iniciado, la causa Miguel Ángel Blanco, y es porque también afecta al 11 de marzo. Estamos hablando de ciento, noventa y tantas familias de víctimas, y sabemos que si conseguimos eso en la causa Miguel Ángel Blanco, daremos alas a que las víctimas del 11 de marzo no tengan prescrito su delito. Es decir, aquí sí actuamos en unidad de acción, pero porque coordinamos a través de una institución que es un poquito el paraguas de todas las asociaciones. Y finaliza Vieto Rubido, el director del debate. Buenos días. Vamos a ver, ¿tú crees que esa síntesis que te vote Chapote le puede pasar factura a Sánchez en el sentido, ¿hay de verdad un gran malestar en la sociedad española por la alianza de los que suponemos demócratas con los enemigos de la democracia? Yo creo que sí. Vamos, yo de luego soy de los primeros que he dicho que te vote Chapote, porque lo pienso. ¿Sabéis qué es lo que más le irrita a Sánchez? Bueno, pero es que es verdad. O sea, vamos a ver, él, el mismo 24 de marzo, le hizo caso a Chapote. Chapote debería votar a Sánchez, porque es que Chapote fue el que pidió que se acercaran a todos los presos de ETA. Luego yo creo que Chapote tiene, digamos, una deuda con Sánchez. Debe de votarlo, porque cumplió el día 24 de marzo con su petición de acercar a todos los presos de ETA al País Vasco. Bueno, finalmente lo hecho, hecho está. Es decir, que vuelta atrás no tiene. Ahora lo único que se puede hacer es evitar que se pongan en libertad. Tampoco les queda mucho tiempo de condena, digamos. No les queda. ¿El Chapote debería salir del año 30? Un poco más. ¿Un poco más? Sí, me parece que es un poquito más, pasa del 30. Pero al asesino de tu padre y de Muñoz Cariñano, por lo mejor le quedan 3 o 4 años. Sí, a ver, pero ten en cuenta una cosa, Carlos y todos, Carmelo, Vieito, también Jorge, o sea, vamos a ver, nosotros hemos iniciado unas causas nuevas contra los jefes de ETA, principalmente contra Miquel Ancha, en voto, Rentería, el propio Chapote o la Raguridi, en fin, quiero decir, Ainhoa Mújica, muchísimos, muchísimos que han sido jefes en las cúpulas de ETA. Esas causas están muy avanzadas. Espero que pronto, más que tarde, exista ya auto de procesamiento contra los jefes que ordenaron el asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí se va a evaluar también la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo desde el año 90, no desde el año 2010. Cuidado, desde el año 90, si son imprescriptibles, sí te puedo decir que tanto policía como Guardia Civil policialmente tienen muchos casos resueltos y si abrimos esa espita hasta el año 90 van a surgir muchos nuevos juicios y evidentemente nuevas condenas es ir a la cárcel, no porque hayas cumplido 30 años a día de hoy si tienes una nueva condena por otro delito tienes que volver a la cárcel y eso es lo que queremos que ocurra pero simplemente no por venganza sino por justicia porque es que hay que condenar absolutamente a todos los autores no los autores materiales sino los inductores y los intelectuales y eso es en lo que estamos en la Audiencia Nacional y confío que la Audiencia Nacional pues defiendan nuestras tesis. Eso espero. Es Daniel Portero víctima de ETA presidente de Dignidad y Justicia. Querido Daniel te envío un abrazo muy fuerte como siempre. Muchas gracias Carlos siempre por darnos voz un abrazo fuerte. Hasta ahora.